Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa, pero particularmente de temas de seguridad mundial. Comencemos. En las primeras noticias de hoy, antes del amanecer, se informó que posiblemente los que abordaron el barco tanquero Central Park no eran hutíes, sino piratas de Somalia, que en estos momentos son prisioneros dentro del destructor USS Mason. No se descarta que los piratas somalíes hayan actuado por órdenes de los hutíes. También se informó que los misiles balísticos lanzados desde territorio controlado por los hutíes en Yemen en dirección al tanquero y al destructor cayeron a más o menos 10 millas de distancia de estos barcos. Por ende, el destructor no vio la necesidad de usar sus interceptores, pero esto a su vez aumenta el riesgo a la navegación en el Mar de Adén para cualquier navío que esté en ruta hacia o desde el Mar Rojo. También se informó sobre la localización del navío mercante tipo Rorro, de nombre Galaxy Leader, que estamos viendo en estos momentos en la pantalla en un video suministrado por los hutíes del abordamiento, donde este barco mercante fue llevado al puerto de Hodeidad, en la costa oeste de Yemen, en el Mar Rojo, que está localizado en el punto rojo que ven en la pantalla en estos momentos. Un barco tipo Rorro es aquel donde la mercancía entra y sale de la embarcación utilizando una rampa que lleva consigo la embarcación, o sea, que entran y salen camiones y entran y salen vehículos de todas clases. Además, informa que la tripulación todavía permanece adentro de este barco, que en su interior no llevaba ninguna carga, y los hutíes dicen que los están tratando según lo disponen las leyes musulmanas. Yo personalmente no entiendo qué quiere decir la frase, según lo disponen las leyes musulmanas. También se informa que durante el abordaje del Galaxy, del Galaxy Leader, la tripulación pidió ayuda a barcos de la Marina de Guerra de China, que estaban cercanos, y los navíos de China aparentemente ignoraron el llamado de auxilio, pese a que están en esa zona con la excusa de estar conduciendo ejercicios navales para proteger el tráfico marítimo en conjunto con otras naciones. Hasta ahora, según la información disponible, los hutíes no piensan liberar a la tripulación, aunque ya tienen control absoluto del barco, donde tampoco hay ninguna información relacionada de que el ejército oficial de Yemen vaya a conducir una operación para liberar el barco secuestrado. Por ende, yo entiendo que los hutíes tienen control absoluto del país, y si eso es así, de que los hutíes controlan por completo a Yemen, al ser una organización satélite de Irán, es fácil concluir que Irán controla la entrada y salida de toda embarcación al Mar Rojo. Y en cualquier momento, Irán no solamente podría cerrar el Estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico, sino también el Estrecho que da acceso al Mar Rojo. Ya comenzaron a salir noticias de que barcos mercantes están cogiendo la ruta larga de navegar por el sur de África, aumentando los días de viaje y añadiendo miles de millas en su travesía para entregar su mercancía, evitando así acercarse a aguas territoriales de Yemen y de tener que transitar por el estrecho controlado por los terroristas hutíes para entrar y salir del Mar Rojo y utilizar el Canal de Suez. Y por ende, se anuncia que ya los precios de transporte se están disparando, así que particularmente para las personas que viven en Europa, van a ser víctimas de un aumento en los precios de los artículos que compran y consumen. En el país de Níger, todavía no se ha suscitado la operación militar especial por parte de la organización CDAO para eliminar a la Junta Militar que llegó al poder bajo un golpe de Estado manteniendo al presidente electo como prisionero en alguna parte del Palacio Presidencial. En una decisión que va a incomodar a muchos países europeos y que puede servir como catalítico para impulsar una acción armada para remover a la Junta Militar de Níger mediante un decreto, una ley del año 2015 que prohíbe el tráfico de seres humanos a través del país de Níger en su ruta para llegar a Libia y de Libia cruzar el Mar Mediterráneo para llegar a Europa, donde además este decreto ordena que se liberen todas las personas envueltas en el tráfico humano que han sido arrestadas y encarceladas en el país de Níger. Así que el país se va a convertir en una especie de refugio para el negocio del tráfico humano. Antes del año 2015 se alega que 4.000 africanos cruzaban el país de Níger semanalmente en su ruta hacia Europa. En Venezuela, en el aniversario número 103 de la aviación militar bolivariana, que no es otra cosa que las Fuerzas Aéreas de Venezuela, se volvió a utilizar vocabulario bélico relacionado con el exequivo por parte del presidente Maduro y por altos oficiales militares, donde se mencionaron frases como estas. La fuerza militar que defiende su territorio está lista, presta y preparada para las grandes visiones por venir. El comandante general de las Fuerzas Armadas de Venezuela dijo frases encaminadas a dejar claro que Venezuela jamás entregará la soberanía sobre el territorio de la república refiriéndose a la zona de 160.000 kilómetros cuadrados, conocido como el exequivo. Además, el ministro de la Defensa de Venezuela, refiriéndose al exequivo, dijo que no era una guerra armada por ahora y que estarán pendientes a cualquier acción y atentado en contra de la integridad territorial de Venezuela. En la pantalla pueden ver las zonas donde en estos momentos se está extrayendo petróleo de los yacimientos frente a Guyana, donde, si ustedes no lo saben, hay una cooperación entre ExxonMobil y China en estas operaciones petroleras que incomodan a Nicolás Maduro, donde ExxonMobil ha enviado un barco llamado Prosperity especializado que están viendo en estos momentos en la pantalla que puede extraer y refinar el petróleo en el lugar sin la necesidad de llevar el petróleo a una refinería con el propósito de poder aumentar la productividad de la extracción a unos 120.000 barriles diarios. En la gráfica que vemos en estos momentos en la pantalla, podemos apreciar claramente cómo Guyana, un país de solo 800.000 habitantes, ha aumentado significativamente para ellos su Producto Nacional Bruto, que a su vez se traduce en Prosperidad, producto de la extracción de petróleo. Y esto es precisamente lo que Venezuela quiere quitarle a este país para que regrese a la economía que tenía antes del año 2016. En otras noticias, algo interesante que ha dicho alegadamente el presidente Xi Jinping es que la inteligencia artificial debería tener algún tipo de regulación, al igual que se hace con las bombas nucleares, donde estas palabras, si verdaderamente Xi Jinping las dijo, abren una puerta no solo para negociar algún tipo de regulación sobre la inteligencia artificial, particularmente para sus usos militares, sino también negociar con China la proliferación y el desarrollo de armas nucleares, que como sabemos China nunca ha sido parte de ningún tratado para regular las armas nucleares. En Corea del Norte, su dirigente, el señor Kim Jong-un, acaba de declarar a su país por lanzar un solo satélite como una potencia espacial, donde alegó que ya tiene fotografías satelitales de blancos militares dentro de Corea del Sur. Este lanzamiento ha causado que se deterioren aún más las relaciones diplomáticas entre Corea del Norte y Corea del Sur, donde se reporta que se están reestableciendo por parte de Corea del Norte todos los puestos militares que habían sido cerrados en la frontera entre los dos países, donde se espera que los conflictos entre las dos fuerzas militares en la frontera se incrementen. Yo lo que puedo interpretar es que cuando estos puestos fronterizos estaban activos, de vez en cuando y de cuando en vez habían intercambios de disparos entre las dos fuerzas militares. Las Naciones Unidas está comenzando a clasificar a Corea del Norte como un riesgo para la navegación marítima y para los vuelos aéreos, ya que está realizando sus lanzamientos de misiles y de cohetes sin notificar a navíos y aviones que se van a estar realizando estas actividades. Y por ende, se aumenta la posibilidad de que ocurra un incidente desgraciado si uno de sus misiles o cohetes afecta o impacta un avión que esté sobrevolando o un barco que esté navegando en el mar de Japón o en el mar amarillo. En Ucrania, la madre naturaleza ha hecho lo que no ha logrado el intercambio de drones y misiles por parte de los países en conflicto, Rusia y Ucrania, donde una poderosa tormenta invernal ha dejado sin luz a más de medio millón de personas en Crimea, en Rusia y en Ucrania, según le informa la agencia de noticias Prensa Asociada. Tal vez la personalidad más importante dentro de los medios de Rusia es el señor Vladimir Solovyev, del cual hemos hablado antes, indicando que es uno de los instrumentos de la propaganda rusa que impulsa que los rusos deben ver con buenos ojos morir en una guerra nuclear y que promueve el uso de armas atómicas en contra de Ucrania. Este señor presentó en su programa la idea de que a Portugal le conviene ser parte del imperio ruso, que le vendría muy bien a ese país ser parte de Rusia. Hay que destacar la frase imperio ruso que salió de la boca de la persona que posiblemente es el personaje que más influencia tiene dentro de la sociedad rusa, donde recordemos que mientras muchos países del occidente acusan a Estados Unidos de ser imperialista y por ende apoyan a Rusia porque para ellos Rusia no es imperialista, dentro de Rusia en sus medios más importantes se habla de la expansión del imperio ruso, mientras que por otro lado Dmitry Vedvedev hizo comentarios en la prensa rusa de que van a tratar a Polonia como su enemigo histórico y cito la historia ha dado una vez más un veredicto despiadado contra los presuntos polacos no importa cuán ambiciosos puedan ser sus planes revanchistas su colapso va a producir la muerte del estado polaco en su totalidad cierro la cita esto se interpreta que después que Rusia termine de conquistar a Ucrania su meta va a ser destruir a Polonia durante el día de hoy se reportó que la esposa del jefe de inteligencia militar de Ucrania ha sido envenenada no hay detalles exactos de que veneno fue utilizado y solo se dice de forma general que se utilizaron metales pesados y que está hospitalizada recibiendo tratamiento cuando hablamos de metales pesados solo se me viene a la mente uranio plutonio y plomo se indica de que como estos metales no son comunes que debió ser un intento de asesinato en contra del jefe de inteligencia militar de Ucrania y si eso es así hay traidores o agentes rusos cercanos a la familia de Budanov también se informa debido a los mensajes que han sido interceptados por las autoridades ucranianas que los soldados rusos están comenzando a presentar señales graves de que están completamente desmotivados cansados de la guerra y desesperados por regresar a su hogar después del día más intenso de ataques con drones y otros tipos de misiles por parte de Rusia a la capital de Ucrania Kiev y otras regiones de Ucrania 24 horas después los ucranianos hicieron exactamente lo mismo mandando ataques masivos con sus drones no solo hacia Moscú sino también contra Donetsk Lugansk Kharkiv Gerson Crimea y otras regiones ocupadas por el ejército ruso en el este del país como les indiqué hace pocas semanas atrás este invierno en Ucrania va a ser uno primordialmente concentrado en ataques utilizando drones y misiles en temas asociados como saben en el arte de la guerra está incluido lo que se conoce como coerción migratoria y se está acusando a Rusia de utilizar migrantes como armas llevándolos a la frontera de Finlandia para debilitar su país donde historiadores indican que Rusia trató de hacer lo mismo cuando controlaba a Afganistán impulsando a afganos que cruzaran a Pakistán para comenzar un proceso de desestabilización dentro de Pakistán en la década de los años 1970 en el caso de Finlandia el gobierno ha decidido cerrar por completo todas sus fronteras hacia Rusia y de no aceptar migrantes enviados por los rusos por su parte Polonia ha mantenido una política de que sus fronteras están cerradas para los migrantes que son musulmanes o de descendencia musulmana en los últimos meses solo ha permitido tener refugiados de nacionalidad ucraniana rechazando por completo tener refugiados musulmanes son firmes en su posición aunque sean criticados como un país que discrimina contra los musulmanes ya que tocamos este tema siempre ha existido una sospecha de que la coerción migratoria es utilizada contra los Estados Unidos a través de su frontera con México recordemos que Uamar Waddafi impulsaba conquistar Europa mediante la migración de musulmanes y africanos y muchos líderes religiosos musulmanes impulsan que hay que islamizar toda Europa donde no solo es que crezca su población sino también que se imponga la ley sharia y Polonia es el vivo ejemplo de una nación europea que le ha declarado la guerra a esta agenda en otras noticias durante los últimos días debido al apoyo directo de Elon Musk hacia comentarios antisemitas en su red social X se han multiplicado las compañías que han cancelado su publicidad en su plataforma social como por ejemplo Apple Disney y Coca-Cola a esto se le suma alegadamente que miles de usuarios están abandonando la plataforma la crítica mayor es que Elon Musk se está inmiscuyendo demasiado en temas internacionales y temas controversiales y para no ser parte que se interprete que un patrocinador comparte y apoya las opiniones y las posturas de Elon Musk decide abandonar la plataforma esto es similar al comportamiento que yo debo mantener aquí en este foro visual donde debo mantenerme predominantemente neutral en todo tipo de controversia porque me arriesgo a ser desmonetizado por las entidades que se anuncian en este espacio donde no quieren que se asocien como que apoyan ideas no deseadas por ellos aunque tal vez no tiene ninguna relación por la imagen que se ha formado alrededor de la persona de Elon Musk de ser antisemita y de apoyar posteos antisemitas él acaba de hacer una visita a Israel para reunirse con Benjamín Netanyahu donde según el portal de Al Yazeera su viaje es para proyectar que apoya a Israel y que no va a proveer servicios de internet en la franja de Gaza sin el consentimiento de Israel esta noticia es preliminar así que puede cambiar en cualquier momento mientras tanto en Qatar se dice que el director de la CIA de los Estados Unidos se encuentra haciendo negociaciones a puerta cerrada encaminadas a la liberación de los rehenes que todavía mantiene en su poder el grupo armado Hamas ya ustedes deben estar enterados que en el cuarto día de la tregua temporera en la franja de Gaza se liberaron 11 rehenes adicionales y durante el día de hoy martes 28 de noviembre se deben estar liberando más rehenes de ambas partes donde por fin al finalizar el día de ayer se reportó que dos infantes de tres años de edad y su madre de 34 años de edad de apellidos Anoli Cunion han sido liberados al finalizar la primera etapa de la tregua se han liberado los 50 rehenes y 150 palestinos han sido liberados de prisiones en Israel hasta este momento lo que se indica es que la tregua puede continuar si se cumple con el requisito de por lo menos 10 rehenes liberados diariamente así que haciendo una matemática sencilla si eran 240 rehenes y se han liberado 50 rehenes faltan 190 rehenes por liberar así que a 10 rehenes diarios serían 19 días adicionales de tregua no se menciona que se hayan liberado los infantes que fueron secuestrados después de matar a sus padres además se liberaron 19 rehenes de otras nacionalidades donde la mayoría de ellos eran trabajadores de la agricultura de nacionalidad tailandesa recordemos por otro lado que Rusia está negociando directamente la libertad de posibles rusos que están bajo el control de Hamas aunque parece que todo marcha sobre ruedas eso no es así la tregua está tambaleándose porque durante el día de hoy ya se han reportado por lo menos dos bombazos cerca de las tropas de Israel en la franja de Gaza y en el norte de la franja de Gaza hubo un intercambio de disparos entre hostiles alegadamente de Hamas contra soldados de Israel que devolvieron el fuego y estas son las noticias para las últimas 24 horas recuerde recomendar este canal y de compartir este video hágase miembro del canal y apriete la campanita para enterarse de cuando publico un nuevo video mil gracias a los que se han convertido en patrocinadores del canal mediante los SuperSans o haciéndose miembro de nuestra zona privada ya podemos decir feliz navidad y nos vemos en las noticias de mañana